Anuel reaparece con cambio de look y presume de su nueva novia Lori Saavedra, quien genera debate en redes por su apariencia. Solo demuestra que no es capaz de estar solo. Anuel reapareció en las redes sociales tras casi un mes alejado de Instagram luego de pasar por problemas de salud que lo obligaron a someterse a una operación. El intérprete de Más Buena Que Ayer usó su cuenta de Instagram, donde tiene 38 millones de seguidores, para compartir varias fotos de su celebración de cumpleaños, gracias a todos los que se preocuparon y oraron por mí. Los amo con mi vida, fue parte del mensaje que escribió Anuel junto a las imágenes en las que aparece dentro de uno de sus vehículos de look. Pero lo que más llamó la atención de sus fans fue su cambio de look, ya que ahora luce una barba bastante poblada que le da un aspecto diferente. Además, en sus historias Anuel reveló que disfrutó de un partido de la NBA junto a su nueva pareja, cuyas fotos se viralizaron en las redes y generaron todo tipo de reacciones. Precisamente, las fotos más recientes de la pareja en el partido de la NBA provocaron que los usuarios dejaran comentarios negativos por la apariencia de la modelo a quien señalan de parecer hombre o trans.